Es la segunda vez que el Colegio Público Carlos Bousoño de Boal atraviesa esta situación. El año pasado se evitó la supresión de una unidad de infantil y ahora la Consejería de Educación ha notificado al centro la previsión de eliminar esta unidad del próximo curso. El alcalde espera que pueda evitarse esta situación ya que el centro cumple con la ratio de alumnos que se exige y señala que supondría un recorte de servicios en el Consejo. Como ya en años anteriores, pues este año la propuesta de la Consejería de Educación es suprimir una unidad de educación infantil como el año pasado, por lo tanto volveremos a iniciar las reclamaciones ante la Consejería para intentar que den marcha atrás y volver a mantener la misma oferta educativa en nuestro Consejo. ¿Cuántos alumnos faltan en esta ocasión para que se pueda mantener esa unidad? Bueno, en esta ocasión yo creo que por las informaciones que tengo de la Asociación de Padres y Madres que cumpliríamos la ratio de alumnos, por lo tanto estaríamos en mejor situación para presentar la reclamación que el año pasado, que nos faltaba ahí un alumno para cumplir ese objetivo. Pero bueno, tengo que confirmar todas estas cuestiones. Yo creo que en los próximos, bueno mañana seguramente ya nos reuniremos, aunque estamos trabajando en ello, para ver todas estas cuestiones y presentar la reclamación ante la Consejería de Educación para iniciar, como el año pasado, pues la reivindicación de que Guadal mantenga la misma oferta educativa que en años anteriores. ¿Habrá unión de todos los grupos políticos en ese sentido? Y también, ¿ante quién vas a reclamar teniendo en cuenta que existen elecciones dentro de un mes? Bueno, la situación real es un poco la misma que la del año pasado. El año pasado también había elecciones y el consejero Herminio Sastre en aquel momento fue el que atendió esta reclamación y el que puso solución a este problema. Aparte del trabajo que hizo el grupo parlamentario en este caso y otra gente, bueno, para que esto llegara a buen fin. Hubo unidad en el ayuntamiento en aquel momento de todos los grupos políticos. Imagino, yo lógicamente no voy a hacer de adivino, pero en la próxima semana nos reuniremos los grupos políticos. Imagino que habrá unidad de todos los grupos para hacer esta reclamación, para presionar al gobierno, aunque sea en funciones, con motivo de las elecciones, para que se vuelva a la situación que estamos en estos momentos y que no supriman esa unidad de educación infantil. La portavoz de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Carlos Bousoño también ha manifestado la intención de los padres de trabajar para que no se produzca este recorte, que repercutiría de forma negativa en la educación de sus hijos. Sí, este año con menos motivos, porque de momento cumplimos el ratio que nos marca la ley, así que, bueno, las razones son aún más de peso, si cabe. Sí. Que, bueno, el año pasado era por una matrícula, o sea que tampoco... Que luego al final se superó, porque como nosotros comentábamos, pues pidieron dos niños más, o un niño más, ahora no recuerdo si dos, hubo dos matrículas más, dos, centro en total, sí, dos matrículas más. Entonces, vamos, no hay ninguna razón para que nos supriman una unidad. Es que ahora sí que no... si ya no las había, ahora menos. No hay ninguna razón más que lo que pueda ser el recorte puro y duro. Sí, eso es. Ya, ya, ya. Esto es lo que vemos, es que las previsiones de plantilla, que suelen hacerlas por estas fechas, pues, bueno, tienen que cuadrar presupuesto, supongo, y bueno, es, digamos, un protocolo a seguir, ¿no? Sí. Entonces, el que no patalea y se calla la boca, pues posiblemente es un tanteo constante, lo es lo que vemos.